Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el refuerzo de aritmética. Bien, vamos a resolver algunas preguntas sobre multiplicación. Vamos a empezar con la pregunta número uno. Me piden calcular el producto, ¿cierto? Calcular el producto en la pregunta... Ya, un segundito, chicos, ¿ya? Una pregunta, este... Yo estoy multiplicando por cinco, no tengo... No estoy multiplicando por doce. Sí, profesor. Chicos, un momentito. No, también me sale así. Un momentito, chicos, ya un momentito, un momentito. Un momentito. Un momentito. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver A ver, un segundito ¿Eso está bien esto? ¿Eso? ¿Ahora sí está bien? ¿Es esto, no? Sí, sí, profesor Sí, sí, está bien Ahora está bien, ¿no? Sí Ya, a ver, vamos a empezar, chicos Ya vamos a empezar, miren Vamos a empezar con Chicos, ¿cómo están? Buenos días, vamos a continuar con la pregunta Número uno de la actividad De aplicación de refuerzo A ver, vamos a empezar con la multiplicación Del número cinco, ¿ya? Muy bien, a ver Voy a preguntar al alumno Adrián Toledo Cinco por seis, ¿a cuánto es igual? Adrián Toledo Treinta Cinco por seis Treinta, profesor Treinta Muy bien ¿Cuánto es lo que vas a colocar en el cociente? Acá sería treinta Treinta Cero ¿Cierto? Y arriba llevo tres Cinco por cinco Veinticinco Y estoy preguntando a Toledo ¿Más tres? Ocho Veintiocho Ocho Veintidós Veintidós Cinco por cuatro, veinte Estoy preguntando a Adrián Toledo, por favor Veintidós Veintidós Ya, ahora le vamos a preguntar a Jaime Fabián Fabián ¿Cuál es la respuesta? Ah, sí profesor, sí profesor ¿Cuál es la respuesta Fabián? Ah, perdón, no escuche bien ¿Cuál es la respuesta Fabián? Dos Dos Ah, dos mil Doscientos ochenta No, no es la respuesta mil doscientos ochenta Dice La suma de cifras Dice producto Dice producto La suma de cifras Ya, sumen pues Dos Más dos Más ocho ¿Cuánto es la suma Fabián? Doce Doce La respuesta es doce Listo A ver Siguiente Pregunta Me puede preguntar a mí Neymar A ver Neymar El que también Le copia a tu compañero ¿Ya? Ok, ok No, no es la misma No es la misma Gracias. Ya, vamos a continuar. A ver, Neymar Quispe pregunta dos. Seis por cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro, profesor, veinticuatro. Cuatro lleva dos, ¿cierto? Sí. Un ratito, ya vamos a... Ya, se fue cuatro, veinticuatro, se lleva dos, ya. Seis por ocho. Cuarenta y ocho, profesor. Más dos, más dos, ¿cuánto sería? Cincuenta, cincuenta. Pongo cero, llevo cinco. Pongo cero, muy bien, llevo cinco. Seis por cinco. Treinta más cinco, treinta y cinco. Treinta y cinco, muy bien. Ya. Mi profesor, la respuesta es doce. La respuesta es doce. Doce. Suma de cifra del producto. Doce, muy bien. Sería tres... Más cinco, más cuatro, igual a cifra. Tres, más cinco, y más... Bueno, el cero no es necesario colocarlo, ¿no? Porque es... Le da el mismo número. Doce. Igual doce. Doce. Listo, muy bien. Doce la respuesta. Bien, vamos a preguntar a... A otro estudiante. Ya, vamos a mostrar a otro estudiante. A ver, este es el turno de... Pablo Sánchez. Presente, profesor. Pablo Sánchez, ok. A ver, Pablo Sánchez. Pregunta número tres, dice, voy a hacer la lectura, ¿ya? Dice ahí, así. Paola compró una casaca cuyo costo es de trescientos cuarenta y cinco soles. ¿Cuánto pagará por media de los años? La casaca le ha costado trescientos cuarenta y cinco. Trescientos cuarenta y cinco. Le ha costado muy bien, trescientos cuarenta y cinco. Ya, esta cantidad que es trescientos cuarenta y cinco, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por dos. No, no es por dos. ¿Por cuánto multiplico? Media docena es... A ver, le hago recordar, ¿ya? Media docena es seis... Seis por seis. No es por dos. Dos iguales. Es por seis. ¿Ya? Por seis. A ver, lo escucho. Multiplica, a ver. Seis. Por cinco. Treinta. Correcto. Llevo tres. Seis por cuatro. Veinticuatro más tres. ¿Cuánto sería veinticuatro más tres? Veintisiete. Necesito una pregunta. ¿Qué tema es ese? ¿Qué tema? Veinticuatro. ¿Llevo dos? Ese refuerzo, el refuerzo. ¿Tres más dos? Refuerzo de aritmética. Seis por tres, Pablo Sánchez. Es que no es... Dieciocho. Y ya lo encontré. Ok. ¿Más dos? Veintinuno. No, veinte. Dieciocho más dos es veinte. ¿Ya? Listo. ¿Cuánto pagará? Entonces, pones ahí, pagará. ¿Cuánto va a pagar? Pagará dos mil setenta. Correcto. Dos mil setenta soles. ¿Vallau? Tres, no. Tres, no. 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 Me mataste, enojón, brilí. Toma. Bien, chicos, ¿terminaron para continuar? Profe, ya terminé de copiar. ¿Ya terminaron? Ya, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, número cuatro. Muy bien, ahora sí voy a preguntar a sus compañeras, ya, por favor. Ahora van a participar las niñas, a ver. A mí, Camila. Buenos días. Pregunta número cuatro, dice. Teresa compró quince cuadernos para sus cuatro hijos, ¿ya? Si el costo del cuaderno es de seis soles, ¿cuánto pagará en total? A ver, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, miren, le voy a explicar hasta una parte y se va a continuar con el desarrollo de la pregunta. Primero, acá dice quince cuadernos, ¿cierto? ¿Estás observando ahí? Quince cuadernos. Quince cuadernos. Ahí va. ¿Cuántos hijos tiene Teresa? ¿Cuántos hijos tiene Teresa? Se te escribieron uno, ¿cuántos cuadernos va a comprar? A ver. Cuatro, ¿susenta, profesor? A mí, Camila, multiplique, a ver, quince por cuatro. A ver. Quince, multiplique por cuatro, para saber la cantidad de cuadernos, ya que son cuatro hijos que tiene. Sesenta, profesor. Sesenta, muy bien. Son sesenta. Pero eso no tengo las hojas. Sesenta los, los cuadernos que va a comprar. Ya, esos sesenta, lo vamos a colocar aquí. Profesor, no tengo la hoja. Chicos, se envió, ya les dije, ya, por favor. Se le va a enviar después ya, porque ya se envió, ya. Sesenta por seis. Dentro, ¿dónde está mi hoja? Ya, sesenta por seis. ¿Cuánto es a mí, Camila? Sesenta por seis. Así es. Trecientos sesenta. Muy bien, claro, trescientos sesenta. Seis por cero, cero. Y seis por, ya, muy bien, trescientos sesenta. Gracias. Ok. Listo, acá ponemos, ¿cuánto parará en total? Trescientos sesenta soles, ¿no? Gracias. ¿Terminaron? 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 Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué se movió acá? Un ratito ya. A ver, vamos a continuar aquí. En la pregunta número 5 dice. ¿Un ciclista recorre 274 metros desde su casa hasta la playa? ¿Ya? 274. Ok. Esa es la... ¿Cuántos metros recorre si da dos vueltas? Ya, miren por acá, presten atención. Esta es su casa y la playa está por aquí. ¿Está bien? Ok. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer con gráfico ya para que se pueda entender. Ok. Entonces... para que se pueda entender. Ahí está, mira. Ahí está. Ok. Sí. Sí, esta persona va a recorrer 274... Metros. 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 274 metros. ¿Ya? Ya. O dice, es... Va a recorrer dos vueltas, ¿cierto? Va a recorrer dos vueltas. Sí. Ya. ¿Qué quiere decir esto, miren? Que esta persona va a ir de su casa a la playa y de la playa a su casa. ¿Se entiende eso? ¿no? Sí. Ya, aquí va a ser este recorrido, mira, o sea, o si no, con una flechita lo voy a hacer, así. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿esa cantidad por cuánto voy a multiplicar? Por dos. Por dos, profe. Por dos, profe, por dos. Por dos, Neymar, quise. ¿Se copia eso? No es por dos, ¿saben por qué les digo? Miren, cuando dice dos vueltas, se refiere de su casa a la playa, y de la playa a su casa, ahí es una vuelta. ¿Se entiende? Cuatro, cuatro, profesor, por cuatro. Por cuatro, ¿está bien? Porque de su casa a la playa no es una vuelta. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo eso? Sí. Claro. Entonces, tiene que ser por cuatro, doscientos setenta y cuatro. Por cuatro. Claro. ¿Por qué por cuatro? Una vuelta es ida y venida. Sí. Claro. Por eso yo dije. Para ir a su casa es doscientos setenta y cuatro, y para regresar es doscientos setenta y cuatro. Esa es una vuelta, pero dice dos. Ya por cuatro. Sí. Ahora sí, vamos a multiplicar. Tenemos cuatro por cuatro sería dieciséis. Estaríamos llevando uno. Profesor, ¿saben por cuatro? Siete por cuatro, veintiocho, más uno. Veintinueve. Profesor, ¿saben? Dos. ¿Ya? Cuatro por dos, ocho, más dos, diez. Diez, diez. ¿Cuál es la respuesta? Diez mil noventa y seis. ¿No? ¿Cómo se lee ese número? ¿Diez mil? Mil noventa y seis. Mil noventa y seis. Diez mil noventa y seis. Adriana Costa. Claro, muy bien, Adriana Costa. Mil noventa y seis. Mil noventa y seis. ¿A qué sería? ¿Cuánto aumento recorre? Recorre. Profesor, yo le dije por cuatro y usted dijo, y usted ha dicho que no era por cuatro. No, yo he dicho cuatro, no es por dos. Por ahí, sí, por ahí escuché, dijeron por dos. No es por dos. Sí, por dos. Ya, a ver, terminen de copiar, por favor, terminen de copiar. Profesor. Profesor. Sí, dime, dime. ¿Cómo lo copiamos? ¿Eso es lo que ha hecho? Este dibujo, sí, cópienlo, ¿ya? Sí. Cópienlo mejor. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Profesor, ¿hacemos los cuadrados? Sí, tienen que hacerlo, chicos, mejor, para que ustedes recuerden lo que es una vuelta, ¿ya? Dibujen eso para continuar, ¿ya? Profesor, yo lo voy a leer con dibujitos. Sí, está bien, háganlo así mejor. Gracias. ¿Cuántas botellas? Vamos a continuar chicos. Terminaron ya. ¿No? Ya, pregunta número 6. Dice, ¿un camión transporta 245 cajas de gaseosa? Si en cada caja hay dos unidades, ¿cuántas botellas transporta? Bien, vamos a realizar la multiplicación empezando por la cifra de las unidades, ¿ya chicos? Vamos a empezar por las cifras de las unidades que hemos puesto de color rojo y la cifra de las decenas de color azul, ¿ya? Para que ustedes ahí reconozcan. A ver, cuando multiplique por dos, tendría dos por cinco, diez, ¿cierto? Igual cero, llevo uno. Dos por cuatro, ocho, más el uno que llevaba sería nueve. Y luego dos por dos, cuatro. Ya, ahí tenemos el número 490. Muy bien. Ahora, como este número uno se encuentra en el orden de las decenas, ¿te das cuenta? ¿Cuáles son las cifras que se encuentran en el orden de las decenas? El número uno y el número cuatro, ¿cierto? ¿Y quién más? El número nueve. Hay tres números que se encuentran en el orden de las decenas. Muy bien. Entonces, cuando voy a multiplicar el número uno con el número cinco, ¿ya? Cuando multiplique, claro, es multiplicación. Uno por cinco es cinco. Y a ese cinco voy a escribir. Le pones abajo, le pones abajito. Así, en el orden de las decenas. Ahí voy a escribir el cinco. Sí. Ahora, luego voy a multiplicar el número uno con el número cuatro, que es cuatro. Pero, profesor, igual cuatro. Y el número uno con el número dos, que es dos. Dos. De esa forma. Profesor, todo eso se suma. Y todo eso vamos a sumar. Todo se suma. Vamos a sumar. A ver, bueno, acá ya no me pasó espacio. Un ratito. Vamos a sumar ahí para dar con la respuesta, ¿ya? ¿Qué pasaba acá que no? Ahí vamos a sumar. Bien, a ver, veamos aquí. Vamos a insertar. Profesor, sale dos mil quinientos cuarenta. ¿Dos mil quinientos cuarenta? Sí, dos mil quinientos cuarenta. Y acá ponemos cero. Ok, cero. Cero. Cico más nueve, catorce. Llevo uno. Cuatro más cuatro y más el uno sería nueve. Y acá sería dos. Ya. La respuesta es dos mil novecientos cuarenta. Profesor, yo estaba sumando nada más lo de abajo. Claro, hay que sumar esos dos números. Profe, ahora sí hemos... A mí no me encantó espacio para hacer esos dos cuadraditos donde están doscientos cuarenta y cinco y dos mil novecientos. Yo la dibujé. Ajá. Sí, sí, sí. Tienen que hacer eso, ¿ya? Ya, chicos. No, que yo la he dibujado. Muy bien. Lo que pasa que a mí... Yo igual. Lo que pasa que a mí no me ha alcanzado porque el espacio en la ficha no ha alcanzado. Profesor, y lo de álgebra. Lo de álgebra. Ya. Voy a volver a enviar el link, chicos, ¿ya? Sí, chicos, ¿ya? Ya voy a enviar esto de mí de la cláusula para diez, ¿ya? A la cláusula para diez. ¿Chicos? Sí, profesor, y lo de álgebra. Por eso, voy a enviar el link. Ahorita voy a enviar, terminando la clase. Bien. Colocamos ahí cuántas botellas transporta. Dos mil novecientos cuarenta, ¿ya? Dos minutos en la tarde vamos a hacer... No, hoy día, después de... Culpe. Pero, profesor, qué lindo está hablando mi hijo, que como estamos aquí en mi trabajo, pues no estoy mucho... Cuenta, profesor. Mira, vuelvan a ingresar, por favor, ¿ya? Vuelvan a ingresar un ratito, ya voy a finalizar un ratito, ¿ya? A ver, ingresa. Vuelvan a ingresar. Sí, se vuelvan a ingresar.